Desde aquel marzo del año 2011 han transcurrido 13 años y 5 meses. Estoy hablando de aquella primavera preciosa, brillante, soleada, de aquel domingo inolvidable, en el que de manera espontánea, entre comillas, las calles de nuestros pueblos y ciudades se llenaron de una ciudadanía que gritó basta y dijo hasta aquí. Yo estuve en alguna de esas manifestaciones. Nunca lo olvidaré. Aquel domingo fue el germen de lo que sería el movimiento 15M en el que participé activamente en aquellas fechas inolvidables, en aquella auténtica primavera que fue la más bonita que he vivido, de marzo del año 2011. Fueron unos días muy bonitos. Todo pareció posible hasta la transformación de este sistema depravado y nauseabundo en el que estamos. Hasta eso pareció posible. Lo imposible pareció ser menos. Mucha gente fue capaz de soñar. Incluso vimos infinidad de gestos que nos hicieron creer que un mundo nuevo sería posible. Queridos amigos de La Ventana Esmeralda, gracias por estar ahí una vez más. Seguro que muchos de vosotros participasteis de alguna manera también en el movimiento 15M. Pero parece que las cosas bonitas o hermosas, pues por ser precisamente bonitas y hermosas, no pueden durar mucho tiempo. Y alguien se encargó de que fuera así. Algunos nos creímos durante unas horas o incluso durante unas fechas que aquello era natural y espontáneo. Que aquello era o podía ser el principio de algo muy grande. No fue necesario que transcurriese mucho tiempo para comprender que eso no era así. A mí me sobraron unos cuantos días nada más. Enseguida empecé a ver qué es lo que se movía detrás de aquel movimiento social supuestamente espontáneo. Que había sido teledirigido y creado mediante técnicas de ingeniería social muy sofisticadas. ¡Qué pena! Todo fue un montaje. El montaje de lo que habría de ser un movimiento político importante que fraguaría en una formación política que adquiriría una dimensión muy trascendente. Se llamó Podemos. Sus dirigentes estuvieron en el 15M. Fueron sus principales impulsores. A algunos ya se les conocía, a otros no. Pero estaba claro. La calle tenía en aquel entonces mucha gente muy movilizada. La calle, la sociedad, tenía gente muy joven, algunos de ellos, que estaban muy comprometidos con muchas cosas. Jóvenes, muy jóvenes, y también otros que no eran tanto, porque fue un movimiento transversal e intergeneracional. pero desde el principio se vio que alguien quería y tenía los resortes para controlar aquello. No tardaron en inventarse Podemos. Sí, aquellos que iban a tomar por asalto los cielos, aquellos que iban a cambiar el mundo, que iban a acabar con las castas y con las élites, en lo que terminaron convirtiéndose algunos de ellos. Qué pena, qué lástima, qué gran desilusión. Porque algunos se creyeron que se podía cambiar las cosas desde dentro, que Podemos iba a ser la solución. Algunas cosas bien hicieron, claro, entre tantas, ¿verdad? Pero sobre todo generaron en torno a sí un inmenso caudal de ilusión. Eso fue lo peor de todo. Que acabaron acabaron con el compromiso de los mejores. Bien porque éstos terminaron enartándose una vez que les conocieron o bien porque incluso aquellos terminaron expulsándolos de sus filas. Que fue de los círculos. ¿Por qué gente muy valiosa que yo he conocido aquí en Valladolid terminó siendo expulsada y otros terminaron marchándose asqueados? ¿Qué ha quedado de aquello? Era muy sencillo. Había que acabar, que desactivar aquello. Que desviar la atención y para los ingenuos que se integrasen en Podemos. Ya hemos visto lo que Podemos fue y en lo que ha terminado. Pero hubo un día que el señor Pablo Iglesias fue muy interesante para el sistema. Le dimos en todas las cadenas de radio y de televisión incluidas las de sus antagonistas ideológicos. Nos tratamos de verlo. Se le catapultó. Coletas, ¿cuál era el guión que te pusieron delante de la mesa? Quizá cuando cumpliste el guión o te saliste por la tangente fue cuando te cortaste la coleta y decidiste abandonar la vicepresidencia del gobierno con aquella excusa gilipollas que no se cree. No te la creíste ni tú cuando la contaste. Lo peor de todo no es que te fueses tú o que podemos haya poco menos que se haya desintegrado en no sé cuántos no sé cuántos grupos de taifas. Lo peor de todo ha sido la desilusión que generasteis. Ahora parece que hay alguien que está interesado otra vez en reactivar un movimiento parecido al del originario Podemos contigo Pablo a la cabeza. Parece que les fuiste útil en su momento y parece que igual que en otro momentito ya no lo fuiste igual ahora empiezas a hacerlo otra vez y habrá quien crea en ti y habrá quien apueste por tu persona y habrá quien incluso hasta bote a la nueva formación si es que surge que yo creo que sí. Qué pena. El 15M. Qué primavera más hermosa. Cuánta gente mostró allí lo mejor que habitaba en lo más profundo de ellos. qué pena que todo aquello saltase por los aires porque no fue espontáneo ni fue natural. Lo que sí fue natural y espontáneo fue el cómo se comportaron las gentes pero claro eso tenía una fecha de caducidad y eso lo conocían muy bien algunos especialmente los que pocos días después formarían el grupo político de Podemos. Queridos amigos de la Ventana Esmeralda gracias por dedicarme estos minutos me he emocionado un poco porque aquí los días nunca los olvidaré pero esta es la realidad que viví que ya la he contado en alguna ocasión pero que he querido ahora volver a hacerlo. Gracias hasta pronto salud y libertad para todos.